Muy bien, en 3, 2, 1, Calle 7. Inicia el laberinto en altura, esta vez para el equipo rojo que trata también de llevarse los 200 puntos. El equipo amarillo ganó la primera competencia y acá los Escarlata están tratando de llevarse la segunda. Recordemos que en la parte inferior de la pantalla se encuentra el reloj, indicando el tiempo que le queda al equipo Escarlata para cumplir la misión de 8 campanadas. El primero en tener la oportunidad es Enrique por parte de los rojos que sube con mucha velocidad. Ya está en la parte alta y se dispone a regresar. Buena técnica. También el equipo Escarlata tiene sus fichas que tienen dominada esta prueba. Vamos a ver al final del tiempo cuál equipo resulta ser el ganador. Enrique ya termina de atravesar la parte más difícil que es subir y bajar esta escalera. Ahora vamos con el tronco, vamos a ver. Sufre una pequeña caída pero logra mantenerse con fuerza de brazos atravesando. Ahora sí sin inconvenientes y dispuesto a dar la primera campanada apenas del equipo Escarlata. Buena técnica al momento de atravesar este obstáculo que a muchos competidores les cuesta trabajo. Y con la primera campanada la oportunidad es para Mónica Lee. 59 segundos le tomó Enrique dar esa primera campanada para el equipo Escarlata. Vamos a ver si mantienen ese mismo ritmo el resto de sus compañeros. Mónica entra al campo de batalla. Recuerden si se perdieron lo que pasó al principio en el frenteado. Ella está reemplazando a Joani que lamentablemente tiene problemas de salud. Tiene que abandonar la competencia mientras se recupera. Y esta que pueden ver en pantalla a toda velocidad es quien la está reemplazando. Mónica Lee entrando y vistiendo el uniforme del equipo rojo por primera vez. ¿Qué les parece? Ustedes pueden comentar también en nuestras cuentas a ver qué tal les parece Mónica vestida con el uniforme Escarlata. Segunda campanada y la oportunidad ahora es para el hombre en la construcción. El tricampeón de calle 7 de Panamá, Daniel, a meterle velocidad. Vamos a ver cómo le va en esta difícil prueba del laberinto en altura. El primer obstáculo lo sortea sin problemas. El tronco también. Vamos a ver ahora cuál es la técnica que decide utilizar el tricampeón para subir esta escalera. Recordemos que aquí se pueden ver técnicas diferentes. Obviamente ellos van buscando qué es lo más conveniente de acuerdo al volumen de sus cuerpos. Y acá Daniel al parecer lo hace sin ningún tipo de problemas. Ya se dispone a regresar con un español en su poder y dar una campanada adicional. Lo hace bien. El hombre de la construcción ahora tiene que desengancharse para poder volver por el circuito. Por allá cae con el tronco, pero se mantiene. Logra mantenerse. Recuerden que una de las reglas es atravesar este tronco de un extremo al otro, pero por la parte alta no se puede ir por la parte inferior del tronco. Así que los competidores están obligados a mantenerse en la parte superior. Daniel atravesando ya para dar entonces la tercera campanada del equipo Escarlata. Quedan 5 minutos con 25 segundos en el conteo regresivo de reloj. La oportunidad es para la cayuquera Tiffany. Vamos a ver entonces el primer obstáculo bien sorteado. Atravesando con mucha cautela el tronco. Acá se acomoda. Parece que tenía un par de inconvenientes, pero logra alcanzar. Se estira para poder alcanzar la escalera, engancharse y empezar a subir. Recordemos que hoy es lunes de eliminación y por parte de este equipo está Mario esperando sus votos para ser salvados. Y por parte del equipo amarillo está Edwin esperando también ser salvado. Mario o Edwin por mensaje de texto 9495 o también pueden entrar a telemetro.com para ejercer su voto. Parece que es muy similar la técnica de Tiffany a la de la teacher. Esa técnica es muy efectiva, muy veloz. Y acá Tiffany ya tiene el pañuelo, bajó la escalera y se dispone entonces a atravesar esta parte que también es complicada. El tronco, hay que tener mucho balance, hay que tener buena técnica. Acá se está valiendo con su pierna derecha para poder mantenerse en la parte alta. Lo atraviesa bien y se dispone entonces a atravesar, pero cae, cae Tiffany. Acá tiene que tratar de reincorporarse, lo hace rápidamente. Esperemos que solamente sea un golpe, nada muy fuerte. Y da la siguiente campanada para los escarlatas que tienen 4 hasta el momento. Quedan 4 minutos con 10 segundos todavía en el conteo regresivo del reloj. Recordemos que son 8 campanadas y el equipo escarlata está promediando aproximadamente una campanada por minuto. Ramiro, esto también se puede complicar en los últimos segundos de competencia. Tomando en cuenta que faltan 4 y quedan también 4 minutos en el conteo regresivo del reloj. Y quien tiene la oportunidad ahora es la bailarina Denise. Utilizando una técnica frontal que también es bastante funcional para ella. Esfuerza mucho los brazos, la parte alta si pueden ver para subir. Porque se levanta totalmente en peso utilizando sus brazos. Pero es efectiva, sube sin ningún tipo de inconveniente. Va a serpenteando y ya se va a desenganchar para regresar por el tronco. Vamos a ver, el equipo escarlata tratando de minimizar errores. Uno que otro por ahí, ahí, Tiffany que caía. Problemas con el tronco de algunos competidores. Pero nada que les haya quitado muchísimos segundos. Así que esto se perfila a estar muy cerrado al final. 3 minutos quedan aproximadamente de competencia. Denise que suma la quinta campanada y quedan todavía 3. Ahora sale a toda marcha Enrique Karate Kid. Vamos a ver si logra superar la velocidad que logró en su primera pasada. O se complica un poco más. Tienen que empezar a promediar menos de un minuto cada uno. Para poder ganarle al equipo amarillo. Porque el tiempo empieza a escasear. 2 minutos con 40 segundos quedan todavía 3 campanadas. Para el equipo rojo y Enrique a las alturas. Espera por allá a Mónica que es muy rápida también en este tipo de circuitos. Pero aquí el mayor enemigo es precisamente el tiempo. 2 minutos y medio quedan en el conteo regresivo del reloj. Enrique ya con el pañuelo se dispone a bajar, a desengancharse. Lo hace bien. No hay inconvenientes hasta el momento. Atravesando el tronco. Aquí es bastante complicado pero lo hace bien. El Karate Kid va a meterle velocidad a esta parte que le quita bastantes segundos a la mayoría de los competidores. Y aquí da la sexta campanada. Quedan 2 minutos y 2 campanadas. Sale rápidamente Mónica Lee. Promediando, vuelvo y repito, aproximadamente un minuto cada competidor del equipo escarlata para dar su respectiva campanada. Vamos a ver si Mónica logra hacerlo y le permite al siguiente competidor tener la cantidad de tiempo necesaria para poder hacerlo antes de que se acabe el tiempo. Y es precisamente Daniel quien espera una vez Mónica de esa campanada. Vamos a ver, bajando con velocidad. Vaya velocidad que le mete Mónica Lee en su pasada. Un minuto y medio exactamente queda en el conteo regresivo del reloj. Esta parte es crítica. Vamos a ver si le va bien a Mónica. Lo toma con calma para tratar de asegurar. Pero obviamente cada segundo perdido es cada segundo que se va a complicar al final. Mónica da la penúltima campanada. Un minuto con 13 segundos queda en el conteo del reloj. Y sale Daniel. El tricampeón se tropieza por allá pero empieza a meterle velocidad. Tiene un minuto con 5 segundos para poder lograr este objetivo. Ramiro cuando entramos en el último minuto de competencia. Bueno, último minuto de competencia, damas y caballeros. Y vamos a ver si el equipo Escarlata entonces tiene la velocidad necesaria con un Daniel que va a tratar de meterle velocidad y feeling. Señoras y señores, esto será importantísimo para ellos. A Daniel le cuesta un tanto subir por la escalera por un tema de dimensiones. Pues obviamente su cuerpo al ser un tanto más grande que el resto de los competidores quizás le impide poder seguir libremente. Daniel regresando entonces cuando tiene menos de 30 segundos para hacer el trabajo. El tema del cilindro será importantísimo para Daniel. Y ver si tiene la oportunidad de recortar o no. Tiene menos de 20 segundos el hombre de la construcción. Y se está complicando con el mosquetón. Parece que Daniel no lo va a lograr. Señores, esto está por terminar. Se acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y el equipo Escarlata no logra hacer la tarea. Los ganadores de la segunda competencia, al igual que de la primera, son el equipo amarillo.